Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y la gran pregunta para el índice estándar Ampurs 500 es ¿Rompe o no rompe hacia arriba? ¿Es una figura de continuación alcista o estamos al final del actual movimiento alcista? Lógicamente, llegar a este tipo de conclusiones o poder llegar fácilmente a determinar si estamos ante una situación de continuidad o si estamos ante una situación de finalización nos puede llevar fácilmente a tomar decisiones en términos de si este es un buen momento para comprar o si este es un buen momento para vender, ya sea que estemos realizando trading o inversión eso es lo que vamos a hacer a continuación, pero ten en cuenta lo siguiente el análisis que observarás a continuación no lo realizo con el objetivo de decirte lo que tienes o lo que no tienes que hacer yo lo realizo porque creo que lo puedes usar en este momento, en este o en otros activos o en momentos futuros del tiempo como marco conceptual o como marco analítico para poder llegar a conclusiones es decir, el principal objetivo de este tipo de videos con análisis gráfico es que tú puedas desarrollar un marco conceptual para realizar tu propio análisis creo que lo que verás a continuación será muy interesante, así que comenzamos y continuamos con el seguimiento del índice Standard & Poor's 500 que hemos estado realizando aquí en Invertir Aprendiendo recuerden que todo este análisis gráfico y en algunas ocasiones también análisis técnico todos estos videos tutoriales tienen el objetivo principal de entregarles a todos ustedes de poner en sus manos las herramientas analíticas necesarias para poder llegar a conclusiones acerca de oportunidades o para poder visualizar riesgos acerca de los activos en los cuales desean invertir o en los que ya están invirtiendo ese es el objetivo principal no es hacer sugerencias acerca de si comprar el índice SP500 o vender el índice SP500 o si estar largos o estar cortos ese no es el objetivo el objetivo es que ustedes comprendan los principios acerca de que determinan el movimiento de los precios y por lo tanto lo puedan usar como marco conceptual para poder tomar decisiones sobre distintos activos en diferentes momentos del tiempo entonces el objetivo es entregar estas herramientas analíticas que ustedes de manera sencilla las puedan integrar en su operativa porque recuerden que al final de cuentas este canal Invertir Aprendiendo está enfocado en personas que quieren aprender a invertir o que quieren aprender a hacer trading desde el punto de vista de que su objetivo principal es construir capital es decir, en el fondo lo que queremos es aprender a gestionar el dinero es llegar a un punto en el cual el dinero trabaja para nosotros la bolsa es solamente un medio pero es solamente uno de los muchos que existen existen otros muchos mecanismos a través de los cuales nosotros podemos poner a funcionar nuestro dinero para obtener un rendimiento y que esto en algún punto nos genere libertad económica esto es solamente un mecanismo, un medio o un vehículo y ese tipo de personas son el objetivo de Invertir Aprendiendo pero lógicamente o especialmente aquellas que tienen un interés especial por los mercados financieros entonces, habiendo hecho esta claridad acerca de que esto es un marco conceptual y que no es una sugerencia de inversión, de compra o de venta vamos a ir a lo que me interesa realmente o a la razón principal de realizar este video observen que esto es un gráfico diario siempre lo digo y no me canso de repetirlo los análisis siempre en distintos marcos de tiempo para poder observar las cosas con perspectiva entonces, múltiples marcos de tiempo voy a realizar o voy a ampliar la visual de este gráfico del índice Standard & Poor's 500 observen lo siguiente y aquí me voy a ayudar con una herramienta de dibujo observen cuál es la evolución de los precios alcista, bajista, alcista pero esta vez hasta un nivel superior ahora nuevamente bajista nuevamente alcista pero observen que este nivel es igual al anterior y ahora otra vez se encuentra vendedores por lo tanto bajista pero observen que llega hasta un mínimo que está en un nivel superior al mínimo anterior y a su vez este está en un nivel superior al mínimo anterior y justo en el soporte vuelve a encontrar compradores por lo tanto otra vez alcista observen que llega a superar por arriba de este nivel de resistencia clave supera la resistencia clave vuelve a caer y otra vez está repuntando para mí lo más importante en este punto del análisis es que ustedes verifiquen o puedan visualizar claramente estos momentos o estos niveles para que puedan llegar a conclusiones un nivel mínimo superior al anterior que estaba por aquí abajo este nivel mínimo es superior esto es un retroceso pero observen que el retroceso profundiza hasta un nivel superior al del mínimo anterior aquí tenemos nuevamente otro retroceso pero profundiza hasta un nivel mínimo superior al mínimo anterior y aquí arriba también es importante que lo podamos ver de manera muy clara y de manera muy nítida y es que llega hasta este nivel que se puede considerar un nivel de resistencia y encuentra vendedores encuentra vendedores justo en ese nivel aquí nuevamente encuentra resistencia es decir encuentra vendedores los precios caen y aquí sí que rompe por arriba de la resistencia pero observen que a continuación vuelve a ofrecernos una ruptura por debajo de la resistencia aunque ahora mismo vuelve a recuperar vuelve a recuperar mejor perdón ese nivel de resistencia para hacer el análisis un poco más claro y porque tenemos que realizar el análisis en múltiples marcos de tiempo ahora pasemos a un gráfico de 4 horas para que podamos observar las cosas con un poco más de detalle en ese punto sí que te sugiero revisar los análisis anteriores del SP500 para que entiendas por qué yo he trazado estas líneas rectas aquí abajo que son las líneas de tendencia pero que además me muestran dos velocidades para este movimiento alcista una velocidad bastante alta aquí al principio movimiento alcista vertical y rápido y después sigue siendo alcista el sesgo pero con una menor intensidad o con una menor velocidad y aquí arriba esta línea de resistencia vamos a hacer vamos a realizar un nuevo zoom para este gráfico que es el gráfico de 4 horas y ahora vamos a revisar todo un poco con más de detalle nuevamente para que ustedes este análisis lo puedan aplicar a cualquier activo ahora vamos a centrarnos en esta última parte que estas señales gráficas o que estos dibujos nosotros los podamos encontrar en otras situaciones en otros activos o en otros momentos para poder llegar a conclusiones vamos a observar entonces esto con un pelín más de detalle observen este movimiento el SISTA vertical y rápido llega hasta la resistencia se regresa llega hasta el nivel de soporte sino que en este caso la línea se ha movido un pelín pero llega hasta el soporte repunta y nuevamente llega hasta el nivel de resistencia y allí encuentra otra vez vendedores se regresa hasta el soporte y allí encuentra otra vez compradores regresa hasta la resistencia observen que supera la resistencia pero inmediatamente vuelve a encontrar vendedores y se mete por debajo de la resistencia vuelve a superar la resistencia pero otra vez vuelve a encontrar vendedores y ahora y observen que cuando los precios estaban aquí cayendo como yo hago con frecuencia trading sobre el SP500 cuando los precios comenzaron a caer yo calculé este nivel como un nivel de soporte intermedio porque aquí en dos ocasiones ya había superado esta resistencia y para mí había un sesgo alcista allí es decir desde mi punto de vista y esto tiene más que ver con el feeling y con el olfato más que con algo que yo pudiese explicar acerca de que esto es una figura no esto tiene más que ver con el olfato con el feeling para mí esto de aquí era un nivel de soporte intermedio importante y lo dibujé y la verdad es que lo respetó perfectamente allí vuelve a encontrar compradores y a continuación vuelve a regresar hacia la resistencia entonces observen cómo estos niveles de resistencia o esta resistencia es muy muy importante y parece bastante probable que los precios rompan por arriba de esta resistencia y definitivamente sea una figura de continuación el SISTA aparte de eso lo que ya habíamos dicho niveles de resistencia probados y respetados anteriormente y niveles de soporte probados y respetados anteriormente aunque como lo mencioné también anteriormente estos niveles de soporte estaban ubicados cada uno en un nivel superior al nivel de soporte anterior vamos a borrar aquí nuevamente todo lo dibujado y solamente para que se observe lo siguiente esta congestión me interesa que observen esta congestión esto aquí parece bastante probable que sea una figura de continuación al SISTA sobre todo por lo siguiente miren existen formaciones que se denominan formaciones en P que son movimientos al SISTA verticales y rápidos seguidos por movimientos horizontales y lentos que son lateralidades en estos momentos el activo sencillamente cambia de manos pero si nosotros tenemos los ojos bien entrenados encontraremos un nivel de soporte y un nivel de resistencia y en algún momento lo que ocurrirá con el nivel de resistencia si es que nuestro análisis es el correcto en algún momento ocurrirá una ruptura por arriba de la resistencia y esto sencillamente pues nos estaría dando la razón en el sentido de que esto es una formación en P y las formaciones en P típicamente son figuras de continuación al SISTA y esto es lo que yo creo que va a ocurrir aquí es la situación actual para el SP500 pero nuevamente es el marco conceptual yo lo que quiero es que ustedes se familiaricen con el movimiento de los precios como ellos comienzan a respetar determinados niveles de soporte y determinados niveles de resistencia tenemos que desarrollar el olfato para entender que el sesgo es al SISTA y que por lo tanto las probabilidades las mayores posibilidades se encuentran en la parte superior es decir en la resistencia y una ruptura por arriba de esa resistencia nos estaría mostrando una figura de continuación al SISTA ¿para qué me sirve este análisis que yo acabo de realizar para decir solamente debo realizar operaciones de compra solamente debo realizar operaciones de compra solamente debo realizar operaciones de compra lo que no debería hacer ya que el sesgo es al SISTA y desde el punto de vista de nuestro análisis en cualquier momento rompe hacia arriba lo que no debemos hacer es operaciones cortas o de ventas al descubierto porque en algún momento esto rompe hacia arriba y por supuesto nos podría generar fuertes pérdidas en nuestro trading como lo acabamos de ver el índice Standard & Poor's 500 se encuentra en un momento crucial porque es el momento de la definición acerca de si ocurre la ruptura que acabamos de mencionar estaríamos en ese caso ante una figura de continuación al SISTA en cambio si consistentemente seguimos encontrando vendedores justo en este nivel que calculamos como resistencia posiblemente estaríamos ante una figura de finalización del actual movimiento al SISTA y esto evidentemente nos facilitaría tomar decisiones en el sentido de si comprar mantener o vender pero vuelvo y insisto en lo que dije al principio de este video el objetivo no es decirte lo que tienes o lo que no tienes que hacer el objetivo es que este tipo de análisis te puedan servir para utilizarlos como marco conceptual para que fácilmente puedas llegar a conclusiones y para que fácilmente puedas tomar decisiones ya sea que estemos hablando de operaciones de trading o de operaciones de inversión y otra cuestión que quiero comentar y resaltar es lo siguiente observen que en este tipo de videos únicamente realizamos análisis de gráficos o análisis chartistas estamos dejando de lado de manera consciente el uso de herramientas técnicas de análisis o lo que es lo mismo el uso de herramientas estadísticas de análisis es muy importante aprender a utilizar herramientas técnicas porque las herramientas técnicas nos permiten llegar fácilmente a conclusiones como si la tendencia actual está finalizando o de si los precios actuales están excesivamente altos para comprar o si están excesivamente bajos para vender esto lo que quiere decir es que cuando nosotros ya sea que estemos realizando inversión o operaciones de trading en cualquiera de los dos casos debemos aprender a combinar el uso del análisis gráfico con el análisis técnico y por supuesto teniendo como trasfondo el análisis fundamental de los activos que son de nuestro interés es decir son tres tipos de análisis pero en los vídeos que subimos invertir aprendiendo solamente realizamos el análisis chartista si tú quieres profundizar en temas como el análisis técnico que es fundamental y en temas como es el análisis fundamental que como acabo de decir es fundamental lo que te sugiero es que realices algunos de nuestros seminarios como el seminario para no expertos el seminario forex o el seminario como evitar pérdidas graves en los mercados o el seminario como invertir con cfds sobre todo si crees que yo puedo ser un buen profesor para ti o si piensas que te puedes apalancar con mi experiencia con mis conocimientos y con la gran cantidad de errores que personalmente he cometido si esto es así mi invitación es que aproveches la actual promoción de mitad de año a través de la cual no solamente adquieres el producto que es de tu preferencia para iniciar tu educación financiera sino que por la promoción recibes otro producto gratis aquí debajo te dejaré un enlace con todos los detalles escoge muy bien el producto que cumpla con los requisitos en términos de lo que tú quieres aprender o en términos de lo que tú más necesitas y a continuación elige el producto gratuito que será el mejor acompañante para el seminario o el servicio que acabas de comprar aprovecha la promoción de mitad de año porque son solamente 50 cupos y ya se comienzan a agotar me despido por favor si tienes temas acerca de los que te gustaría que habláramos déjalo debajo en los comentarios y si nuestro contenido te gusta si este video te ha aportado valor recuerda dejarnos un pulgar arriba compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho apoya nuestro crecimiento nosotros no somos adivinos y la única forma de saber que te estamos entregando valor y que estos videos son importantes para tu educación es que tú lo hagas que nos dejes un pulgar arriba que compartas y que te suscribas a nuestro canal es la única forma de saber que estamos por el camino correcto además de que nos lo digas si aprovechas la promoción de mitad de año espero que nos podamos ver pronto en los entrenamientos hasta pronto